Amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto saludarlos. Mi nombre es Yohanan Díaz Vargas, y bueno, pues, me encuentro aquí con Adrián Mascoso Pacheco, productor de Experiente Punto Cero, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Yohanan? Amigos, un gusto saludarlos, bienvenidos. Pues gracias, Gerardo García, García Piña, ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo están? Bien, gracias. Perfecto, pues, gracias a ustedes por estar aquí, y para todos ustedes que nos miran estos momentos, hoy sábado diecinueve de marzo, en punto de las once de la noche, bueno, tendremos la tercera emisión de Expediente Punto Cero, que es sobre las trompetas del apocalipsis, Adrián Mascoso. Un tema que a mí en la particular me llevó mucho la atención desde que supe, escuché las primeras versiones, al principio, se me hacía una mala interpretación, que había sido un sonido aislado, que había sido producto de algo que tenía que ver con la temática, no sé, quizá una fábrica o algo, no sé, un sonido muy terrenal, pero bueno, escuchando más videos, más comentarios, y investigando un poquito más en lo poco que hay en internet, nos damos cuenta que es un fenómeno prácticamente mundial, fenómenos que realmente, o este fenómeno en lo particular, pienso yo, que a la gente sí le espanta, es algo que no, no lo ven con asombro, como ver un ovni o hablar de, no sé, otra cosa, es un sonido que sí espanta, que sí desequilibra de alguna manera a las personas, porque no es algo común, no es un sonido que se escuche después de una lluvia o algo, se escucha en cualquier momento, y que incluso me llama la atención de que su trascendencia de esta, de este fenómeno ha tenido, ha sido tal que en la última temporada de los expedientes secretos X, al final del capítulo 4, escucha Mulder y Scholler, este famoso sonido de las trompetas, y que desde la perspectiva científica, eso obedecería a una especie de fricción electromagnética que tiene que ver con, pues con los rayos solares, que al hacer contacto con la atmósfera, pues estarían emitiendo este sonido, sin embargo, la perspectiva que se está manejando es que esto, más que un sonido terrenal, es un sonido celestial que estaría, mucha gente lo cree, avisando, avisando de que algo no está bien en la humanidad, y que se tiene que replantar muchas cosas, una especie como de advertencia divina, creo que es algo que sería importante y que va a ser importante que hoy se toque en expediente punto cero, porque tenemos el punto de vista de la iglesia, el punto de vista de la, de los elementos que hay, porque vamos a hablar con un académico, con un experto, un teólogo, que nos explique si esto es posible, cómo se puede interpretar el apocalipsis, cómo se podría interpretar este asunto de las famosas trompetas que avisarían la llegada de un castigo divino, sin embargo, bueno, pues aquí le estamos presentando los puntos de vista, las diferentes perspectivas, para que usted al final, pues, juzgue. Perfecto, muy bien. Gerardo, tú escuchaste estos sonidos de las trompetas y qué, cuál es tu sentir, cuál es tu parecer. Sí, ya hace un par de años, ¿no? En YouTube me daba cuenta de estos videos y a fin de cuentas me causa mucho interés y hay un, hay un mundo por investigar en cuanto a este tema y está poco estudiado por lo que veo y pues yo que me dedico al audio, si me surge la interrogante de dónde viene, porque a fin de cuentas me imagino estar ahí en el lugar y escuchar eso, pues en primera sí me espanta, pero en segunda le doy, le busco una explicación a la cual yo sí se la atribuyo como algo natural, o sea, a lo mejor es algo por lo mismo poco estudiado, pero yo lo veo como algo natural, el viento, algo, 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 sí yo lo encuentro esa onda. Perfecto, pero tú me decías hace rato de que, bueno, pues, este, las ondas, al momento que tú ya lo ves en los programas de cómputo, este, ves las ondas de las, de estas famosas trompetas y algo me decías, ¿no? De que habías encontrado ahí, como te dabas cuenta, como que había algo raro, ¿no? Como es que llega a un rango en el que sí se oye saturado, pero a la vez como que está limitado, ¿no? Controlado, como si pasara un compresor en esta onda de audio, entonces es algo así, así es raro, porque impactos, tiene una presencia muy fuerte en algunas, otras son muy tenues, que me imagino también es la distancia a la cual fue grabado ese sonido, entonces, o sea, en las que son muy fuertes, sí hay un nivel controlado, por así decirlo, a pesar de que sí estás llegando casi a la saturación. Ok, perfecto, muy bien, pues, a las once de la noche, tiempo del centro de México, expediente punto cero, emisión número tres, a través del siete sesenta de la amplitud modulada, los esperamos, ahí, llámenos, ¿cuáles son los números? ¿Qué lo sabes? Cincuenta y cinco, dieciocho, siete, siete, sesenta, para las personas del licito federal, no me sé el cero uno ochocientos. Ok, pero ya, digo, ya no hay nada nacional, ya no hay nada nacional en México, ya, ya, ya es una llamada normal, sí, como local, así que bueno, es ¿cuál? Cincuenta y cinco. A ver, déjame ponerlo acá arriba para que todas las personas, es cincuenta y cinco. Dieciocho. 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 Siete, siete, sesenta. Siete, siete, sesenta. Aquí lo voy a poner a todos ustedes, llámenos, regálenos un comentario, ahí está, cincuenta y cinco, dieciocho, siete, siete, sesenta, para que usted se comunique con nosotros aquí en cabina, y bueno, pues, este, escúchenos a través de internet, es triple dole un punto abc radio punto com punto mx, algo que hago para que usted se conecte, es abc radio punto com punto mx, ahí lo está mirando, ahí está, usted se conecta, va, entra a la página del lado derecho, va a aparecer ahí, este, el reproductor, le da usted play, y en ese momento empiece a escuchar lo que esté, se esté transmitiendo al momento. En cuarenta, en treinta y nueve minutos, en treinta y nueve minutos, estamos. Ah, es cierto, el segundo tema que vamos a abordar es con Isabel Dávila, ella es una investigadora de las cuestiones de la arqueología aquí en México, estaremos conversando con ella sobre el equinoccio, que para el hemisferio norte del continente americano, estamos ya en primavera, a las diez treinta, de hecho, dentro de ocho minutos, entra la primavera, en ocho minutos entra la primavera, y déjeme decirle que vamos a hablar con ella, porque asegura que la zona arqueológica de Teotihuacán es un como generador de energía, de buena energía, pero todo es un proceso natural que conocían en la antigüedad, y es todo un mecanismo de piedra, pero vivo, y ella asegura que dentro de todo esto, los túneles que hay al interior de las pirámides, son precisamente como venas que van a reunir ciertas, cierto tipo de energías, y por eso, esto también es importante, hay elementos distintos en cada uno de los túneles de las tres diferentes pirámides, sabió usted que en el siglo XIX fueron dinamitadas, y que lo que conocemos en estos momentos como las pirámides de Teotihuacán no eran así, sino que fueron reconstruidas, datos que hoy Isabel Dávila nos va a comentar, así que bueno, pues ahí, a las once de la noche, ¿en dónde, Adrián? Expediente punto cero por ABC Radio. Perfecto, los esperamos. Cualquier comentario, por favor, escríbanos. Y si hay reclamos, a ellos dos. Nos vemos, gracias, a las once, ahí los, ahí, este, escúchenos, siete sesenta de la amplitud modulada, ABC Radio. Perfecto. Sí.